¿Qué tal? Saludos, el día de hoy se llevó a cabo la Feria Vocacional aquí en el Polideportivo de Pérez Celedón, una feria vocacional organizada por la Dirección Regional de Pérez Celedón, que contó con todos los centros educativos, todos los colegios y liceos, de que pertenecen a la región de aquí de Pérez Celedón, incluido también el Liceo Uvita, que se hizo presente en horas de la mañana aquí en esta instalación. Nosotros preparamos una información acerca de lo que fueron los resultados concretos de esta feria, que, como ustedes ven a mi espalda, pues reunió bastantes estudiantes y cerca de 40 centros educativos, instituciones entre públicas y privadas, que creyeron en Pérez Celedón para venir algunas, incluso desde el área metropolitana, para venir aquí a Pérez Celedón a brindarle la mejor información, becas y programas de estudio a todos los 2.000 jóvenes que formaron parte de esta feria vocacional. ¿Qué les parece? Y vemos justamente una información, ¿qué opinan los estudiantes? Y también el resultado y el análisis que hacen en la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón acerca de lo que fue esta feria vocacional. La segunda edición de la Feria Vocacional del Ministerio de Educación Pública fue todo un éxito, al menos así lo describen en la Dirección Regional. Para este año se contó con el 100% de participación de los colegios pertenecientes a la Dirección de Pérez Celedón, lo que equivale a más de 2.000 estudiantes. Realmente estamos muy satisfechos, ha llegado bastante gente, ha llegado muchos estudiantes, el día de ayer tuvimos casi que 600 estudiantes de nocturno, ahí estamos viviendo los diurnos, y ha estado muy bonito, los estudiantes han salido satisfechos, realmente han dicho que este año estamos organizados que el año pasado, que encontramos universidades que han podido pasar más o buscar la información, esa era la idea, hemos tenido también gente de la comunidad que ha venido a preguntar, entonces hemos venido logrando el objetivo que era poder ayudar en la parte vocacional de los estudiantes. La feria tuvo tan buenos resultados que a pesar de tener en primera instancia 36 universidades, al final se contó con 40, incluyendo al Instituto Nacional de Aprendizaje que se unió a la feria de último momento. No, llegamos a 40, porque al final llegaron unos que no estaban a final de hora, pero igual podemos acomodarnos, entonces tenemos 40 instituciones participando hoy de la feria, entre ellas el INAH que no está, porque gracias a ellos pudieron venir, entonces ha sido de gran provecho. ¿Qué les dice a ustedes, que 40 centros educativos crean en Pérez y León para venir aquí? Bueno, significa que el público de Pérez y León está siendo atractivo para la parte de educación superior, y que realmente se están interesando, el éxito de la feria ha sido muy bueno, y la idea es eso, que la participación de los estudiantes ha sido tan exitosa, que realmente para las universidades y para los centros de estudio ha sido importante venir, también, entonces igual para nosotros ha sido satisfactorio de la cantidad que han llegado, porque entre más ustedes vengan, realmente la información que podemos brindar sea de mejor calidad. Una de las novedades fue la feria para los centros nocturnos, que abrió la oportunidad a esos adultos que trabajan durante el día en su mayoría, y estudian en la noche, para que se enteraran de las ofertas universitarias, pues muchos ante la falta de espacios de información, solo se quedan con el bachillerato y no avanzan más en su ámbito profesional. El día de ayer nos sentimos muy satisfechos, tuvimos el 100% de participación en los centros nocturnos, y realmente los mismos estudiantes nos decían que había sido muy bueno, porque realmente están excluidos de la parte vocacional, que se llevaba una claridad de qué hacer posteriormente, que consiga un bachillerato, porque había muchos adultos que decían, mire, yo puedo sacar un curso de acá, puedo ir a línea, puedo ir a la unidad, y regularmente ese es el fin, verdad, que a esa población, que a esa población le cuesta mucho darle un horizonte, posteriormente el bachillerato, y realmente ayer para nosotros fue un éxito, que pudieran participar, que tuvimos casi 300 personas el día de ayer, y encantados, verdad. Entre los asistentes resaltaron la importancia de este tipo de eventos, además el orden con el que contó la feria y la muy buena información que se llevan a sus hogares. La verdad veo que hayan llegado a muchos colegios el día de hoy aquí, y a recibir información sobre las carreras. ¿Cuánto les ayuda a ustedes esta feria, Steven? Y la verdad mucho, porque cierta información de las carreras no la conseguimos ni por internet, ni nos llega al colegio, entonces aquí nos lo facilitan. La verdad es que es bastante interesante, o sea, es un poco lejos, pero la verdad es que es bastante bonito. El hecho de ver 40 centros educativos, ¿les ayuda o más bien les genera más dudas? Las dos, al mismo tiempo, mejor dicho. ¿Con la familia qué se conversa, ya cuando se está cerca de salir del colegio? Sí, sobre las carreras y sobre las cosas que uno quiere estudiar, y más que todo las ayudas que pueden dar estas universidades. Sí, claro, es muy importante, así podemos informarnos sobre todas las carreras y los beneficios de cada universidad. ¿Cuántas dudas tienen ustedes como estudiantes? Hay muchas dudas sobre lo que es la beca, sobre las carreras, porque uno no tiene mucha información, entonces una feria esta es demasiado importante. En la regional de educación agradecieron el espacio que la administración del polideportivo les brindó, pues el gimnasio permitió un mayor orden en la feria. También hay un detalle que llama mucho la atención, y es el trabajo, podemos decir, es el trabajo hormiga que realizan los diferentes orientadores de todos los centros educativos. Ellos tienen esa responsabilidad de ir analizando a los estudiantes desde que llegan a séptimo hasta que salen del colegio para irlos formando esa vocación, o por lo menos irlos ayudando a encontrar lo que verdaderamente les gusta. Y es uno de los principales retos que tienen los estudiantes. Muchos salen de un centro educativo con esas dudas, sin saber verdaderamente qué quieren estudiar, ni mucho menos a dónde lo quieren estudiar. Y es por eso que también preparamos una información con Mónica e Irene, dos orientadoras de dos centros educativos de aquí, de la zona de Pérez Celedón, que nos hablan un poquito acerca de esos retos que tienen los orientadores, y de paso dan uno que otro consejo a los estudiantes que están a punto de salir ya del periodo de los colegios, de los liceos, para ingresar al mundo de la universidad y posteriormente formar su carrera profesional. Son muchos los factores que influyen en la educación universitaria de un adolescente. Muchos demuestran un gran talento durante su paso por los colegios, pero el poco apoyo de los padres o los problemas económicos de la familia dificultan que estos jóvenes puedan obtener una carrera, y muchos se quedan solo con el bachillerato. Al menos así lo analizan los orientadores de estos colegios. Realmente sí es un poco difícil, porque algunas veces falta motivación, algunas veces falta, de parte de la familia especialmente, algunas veces hay limitantes como el factor económico, y realmente de ahí las ofertas son muchas, pero para los chicos a veces es difícil salir adelante cuando hay situaciones de por medio, dejar la zona de residencia para trasladarse hacia otro lugar, y también explorar nuevos mundos, nuevas oportunidades. A veces es un poco difícil, pero ahí vamos trabajando poco a poco y yo creo que sí se hace, al menos en un gran porcentaje los chicos tratan de salir adelante. Es por eso que este tipo de ferias vocacionales, como las que organizó el MEP, tienen un gran valor para que muchos se informen acerca de las diferentes opciones educativas y de financiamiento. No, esto es una gran oportunidad que tienen los jóvenes de oferta académica, de saber que no solamente existen las opciones rurales, sino también que a nivel de Costa Rica hay otras opciones, y también los alienta a ellos a animarse a salir y buscar mejores oportunidades para el futuro y su proyecto de vida. Y si entrar en el ámbito universitario es complicado para los jóvenes, hacerlo es aún más difícil para quienes estudian de noche, pues muchos trabajan o ya tienen familias establecidas. Y agradecer por este medio a Michael, a Michael Porras, el asesor de orientación, el asesor regional, que anoche sí tuvimos la primera feria nocturna, aquí mismo con estos mismos, por el más aguacero que cayó, fue una bendición más bien, en buena hora que vamos a comer comidita de estas fértiles tierras, sí pudieron venir, tuvieron la oportunidad, muy ordenados, aquí pesa mucho la información que se da, pero es de gran bendición que el joven se informe, conozca diferentes opciones, pero más que eso, que es muy importante, que conozca de sus intereses. Un consejo de las orientadoras para los jóvenes es que se valoren las materias que se dan en los colegios, pues aunque usted piense que algunas no le ayudarán a futuro, estas le ayudan a identificar su vocación. Hoy por hoy hay un gran abanico de alternativas, y pueda que se vuelva un poco más difícil elegir, porque tal vez se tiene facilidad para muchas, pero sí es número uno elegir la que me gusta, en eso que yo me dedico como que no me detengo, como que aún cansándome sigo, sigo y sigo y sigo, eso es un punto, eso es un punto muy importante de lo que me gusta, y como decía la compañera, situaciones de limitaciones económicas o familiares, hay becas, hay alternativas para buscar, a mí me pasó y con todo cariño lo comparto, yo crecí en Huaitilde Acosta, otra tierra fértil, ¿verdad? de este lindo país, y mis papás no podían financiarme la universidad, yo fui empleada doméstica para poder estudiar en la Universidad de Costa Rica. La elección de carrera no es un proceso de un año, es un proceso de exploración durante cinco años más o menos, donde ellos tienen que ir poco a poco conociéndose, conociendo sus habilidades, sus destrezas, qué sería lo que les gustaría dedicarse para su futuro, ¿verdad? Pero a veces es un poco difícil, ¿verdad? dar en la talla, sin embargo nosotros lo que le decimos es que, pues si no, si se equivocaron con una elección de ahí ni modo, hay que seguir intentando, porque de eso se trata su futuro, ¿verdad? Lo más recomendable es que si usted denota alguna habilidad especial durante el colegio, comience a explorar en ese punto, pues ahí podría focalizar su vocación laboral. Esa es la información, 40 instituciones entre públicas y privadas que creyeron en Pérez Celedón, se hicieron presentes aquí en el Polideportivo, y más de 2.200 estudiantes que también se hicieron presentes para ver un poquito de información, y tratar de enrumbarse a lo que será su carrera profesional. Yo regreso al estudio de SNS, donde ustedes tienen muchísima más información.